El Día Mundial contra la Trata de Personas Es una plataforma muy importante en el tema de búsqueda de desaparecidos, en la búsqueda de menores, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. En conmemoración al Día Mundial contra la Trata de Personas que se recordó este 30 de julio, en salones de la FELCC, se llevó adelante una jornada informativa y de prevención con representantes del Ministerio de Seguridad Ciudadana, comandantes de diferentes fuerzas policiales, instituciones que trabajan con la prevención y representantes de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz. Digitalización absoluta de las actividades ha arrastrado a los adolescentes y jóvenes, incluso niñas y niños, a sumergirse en el mundo de las tecnologías de información y comunicación, sin el control y el acompañamiento de nosotros como padres o personas adultas. En nuestro país, los datos nos muestran que las denuncias de trata de personas y delitos con exos y tráfico de personas ha tenido un incremento entre las gestiones 2022 con referencia o en comparación de la gestión 2021, ya que el año pasado se han cerrado 724 denuncias con relación al 2021 que reportaban 589. Queremos manifestar nuestro compromiso desde el Gobierno Central en el combate contra la lucha de este delito. De acuerdo a la información oficial, hay un incremento de 196 casos de trata y tráfico de personas y delitos con exos respecto al mismo periodo en la gestión 2022. Las autoridades resaltaron que ante el incremento de casos es necesario redoblar esfuerzos y seguir trabajando para buscar la verdad histórica de los hechos, así también dar una protección integral a las víctimas. Y todos nos pongamos la camiseta de este día de la lucha contra la trata y el tráfico porque nos afecta a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adolescentes y también ahora a nuestros adultos mayores que los propios hijos están incurriendo en varios delitos para poder apropiarse de los padres por el tema de los bienes. La Federación de la Prensa, muchas gracias a nuestros periodistas comunicadores que si no fuera por ustedes que podemos difundir estas actividades y sé que también se nos pone en la camiseta. Este delito que día a día se convierte en un delito de lesa humanidad, pero si nos ponemos a analizar fríamente y detenidamente, es una responsabilidad tanto de ustedes y nosotros como autoridades, pero también de los padres de familia. ¿Qué están haciendo nuestros hijos día a día? ¿Qué tipo de actividad, qué tipo de comunicación tiene hoy en día que está de moda y está de moda el tema de las redes sociales? Llámese WhatsApp, llámese Facebook, Instagram, Telegram, etcétera, etcétera. Nuestros niños tienen la opción y la facilidad de poder acceder a cualquiera de las redes sociales y en ese acceder a comunicarse con distintas personas pueden acceder a comunicarse con personas delincuentes y en ese acceder a comunicarse con personas delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!